Aquí es Michoacán, le mandamos un saludo y por ahí muchachos, mandenle texto con sus amigos todos del Tauro y medio, un texto que se ven de la Calipero, aquí en la escuela arena, no es cualquier Calipero, no es cualquier Calipero, lo presenta el peonero del Tauro y el Chaco Nuevo, por ahí han nacido Caliños por ahí otro lado, que meten nuestros todos y ya, aquí es el Tauro y Miojada, y no hay disgusto o no, aquí estamos con el Caliño, ronchero chavacomérico primero de calentero su servidor Antonio Rojas veinticuatro años montando los palos y doce años de un futuro en el punto a punto vamos a ver a un disco en el escenario de aquella y naca de nueva foto ¡Banda! ¡Lapoya Pachín! 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 ¡Vamos a ver, señores! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!